El día de hoy iniciaremos con la etapa de la realización del producto. Iniciaremos primero con los materiales. En el material necesitamos lo que es la fibra de la hoja de parma, agua destilada, glicerina, colorantes alimenticios, vinagre, maicena o fécula de maíz, protecciones básicas, una olla, la cual utilizaremos para mezclar todos estos ingredientes y finalmente carbonato. Iniciaremos poniendo una taza de agua destilada. Luego se coloca un cuarto de taza de maicena o fécula de maíz. A continuación pondremos una cuchara sopera de vinagre y una cuchara sopera de glicerina. A continuación se inicia la mezcla de los diversos ingredientes. Una vez que ya haya mezclado, se introduce lo que es la fibra de la hoja de palma y seguir mezclando hasta tener una mezcla sin grumos. Luego se adiciona lo que es el colorante alimenticio. y se sigue mezclando. Una vez que ya hayamos mezclado y no queden grumos blancos, iniciamos a poner en el sartén y tenemos que mezclar constantemente hasta tener la consistencia adecuada. Como vemos, está haciendo una pasta el cual nosotros deseamos. Si necesitamos mejorar lo que es la textura, podemos adicionar lo que es un poco más de agua. En este caso, se ve que no es necesario. A continuación, vamos a proceder a poner la mezcla en el molde. Luego, luego le mezclamos, luego le esparcimos la mezcla y todo el molde. Luego, luego le mezclamos, e iniciamos a poner el segundo plato para ejercer presión el cual nos va a ayudar a tener la forma del plato. Dejamos esto a presión hasta que se seque. Esta mezcla contiene agua, por lo cual debemos evaporarla. En este caso, meteremos la mezcla en el horno a 50 grados centígrados durante 30 minutos para que el agua se evapore. Luego de una hora de cocción a 90 grados centígrados, se procede a sacar el producto del sartén. Como podemos ver, se ha hecho una capa sólida el cual nosotros deseábamos. Procedo a sacar el producto. Como podemos observar, en la fase 1, se puede observar que el producto se puede decir que ya está casi hecho.